Me pasa mucho en el aeropuerto. A mí, no sé, creo que nos pasa a todos en el aeropuerto. Cuando pasamos por el arco ponemos cara de güeros, sabemos que somos güeros, pero hacemos como, soy inocente, no sé por qué. Hubo un momento de esto que pasas y, claro, te llevan a la vuelo y decir, no estás acostumbrado que te llevan a la vuelo y decir, y te hacen, me voy a decir, por favor, y yo, o sea, y te llevan a una parte, es que resulta que tienen como unas cavitas negras donde te metes ahí para tener un poco de privacidad, para que todo el mundo no diga, mira, un alincuente, ¿no? Te metes ahí y yo digo, ostras, no sé, mi cabeza, no sé, no llevaba nada de ningún tipo, ni armas ni nada, pero yo qué sé. Te llama a la Guardia Civil así, como gesto, me veía el compañero, y el tío, claro, el tío me mete y era para una foto. Eh, no sé si es una foto, tal, lo que pasa es que no puedo ponerme así y digo, ah, vale. Claro, hombre, mete el hombre, pero claro, te llama todo serio, hace su papel y ahí dentro de la cabina ya empezó la juelga, pero, pero asusta, ¿eh? No sé, he tenido problemas porque a lo mejor tenía que llevar un látigo. Quien me conoce sabe que llevo cosas muy raras en la mochila, ¿no? Pero está bien, necesitamos un látigo porque estamos trabajando en una obra de teatro que tiene que pasar por el arco policial del aeropuerto. Claro, aquí explica que si esto es un arma, que no, que puede ser una cuerda, que no sé qué y tal. O sea, la discusión esta de que hace usted con un látigo pasándolo por aquí. Por suerte uno dijo de pronto, pero hombre, si este es un gracioso de esos, eso no pasa nada, hombre, seguro que es para una broma, no se la jorobe. Y dijo, bueno, vale, entonces paso. Yo creo que hay situaciones, por ejemplo, que tiene complicado con la policía. Tuve otra también un poco así como de, pues creo que fue una policía de Valencia, que era de allí, y la policía local me vaciló un poco. Así, eh, tú, ven aquí, a lo mejor te detenemos. Y entonces me salió la gracia un poco de sacarle una placa que tengo en el bolsillo siempre, que es este caso como de la CIA. Y dije, no tenéis jurisdicción. Esto lo juro, esto es una, y este es un momento de silencio, ¿sabes? Yo le llamo el momento ese justo del paracaídas, que no se abre o se abre, y entonces, se abrió, ¿no? Me dijeron, ah, muy bueno, es un plato ahora por ahí, pero bueno.